Afecta gravemente a los servicios informáticos del Ayuntamiento de Madrid que han estado trabajando de manera denodada desde primero de la mañana y quiero hacer un agradecimiento público a todos los trabajadores de ELIAM, del Instituto de Informática del Ayuntamiento de Madrid, porque han conseguido resolver ya en gran medida todos estos problemas que se han originado fuera del Ayuntamiento, que han afectado en el ámbito global, que han afectado a grandes empresas o también a entidades como AENA y que en este momento el Ayuntamiento de Madrid en una gran parte ya está definitivamente solucionado. Pero es cierto que ha afectado gravemente al funcionamiento, que si no es por la profesionalidad de nuestros servicios públicos no lo hubiéramos podido solucionar en gran medida en tan poco tiempo y que en ese sentido los mayores pueden estar tranquilos porque ya estamos en condiciones de prestar con normalidad los servicios que prestamos a través de nuestras plataformas tecnológicas.